Lle, le, 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 le. Yo te lo sospec el vín, ahora mi miedo, muy bien. A que tu mal no se me alba, a que de mi cualidad Ven y elévate como un maturro, tu jamás amo Y dejándome algo en mi vida cambio, sobreviviré Música de la Corte, elévate como un maturro, tu jamás amo Y dejándome algo en mi vida cambio, sobreviviré Música de la Corte